Hola, ¿cómo estamos esta mañana? Amigos de las redes sociales, de Aguas y Caballeros, muy buenos días. Bienvenidos a las noticias. Abrimos estas ventanas de comunicación digitales a través de estos canales como son YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp y X. Bienvenidos. Las noticias de esta mañana. En información nacional, les voy a platicar, están convocando a universitarios a una marcha este 1 de octubre contra reformas constitucionales del presidente Obrador. En la información internacional, la OMS ha revelado un aumento del 89% en casos de M-Post. España es el país con más contagios. El más relevante hoy en la información local, los diputados en Yucatán han avalado, dicen sí, al paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que le llaman la militarización. Tema importante en la información meteorológica, se pronostican lluvias para hoy jueves como remanentes, lo que se puede interpretar la colita del ciclón Ellen. Damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Mayúsculo placer como cada mañana saludarles. Hoy estamos ya jueves 26 de septiembre. El calendario dice que vamos transitando esta mañana el día 270. Faltan 96 días para decir adiós a este 2024. Ánimo, hoy te deseo un jueves de gran entusiasmo. Vamos de lleno a las noticias de esta mañana. Información meteorológica, como siempre, para abrir ese espacio informativo. Señoras y señores, bueno, pues el reporte de esta mañana. El huracán Ellen se localiza al oriente del Golfo de México y sus remanentes o lo que se puede llamar como la colita de este ciclón van a continuar provocando lluvias y tormentas eléctricas fuertes en la mayor parte de la península de Yucatán. Así que no guarde paraguas porque va a seguir lloviendo. Los pronósticos esta mañana nos indican que se van a presentar lluvias fuertes dispersas de 25 a 50 milímetros en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Estas lluvias podrían también venir acompañadas de actividad eléctrica abundante y posibles turbonadas, por lo que es vaya importante tomar precauciones a pesar de que finalmente ya este ciclón se ha alejado. Según reportes meteorológicos, las temperaturas máximas para el día de hoy estarán alcanzando por ejemplo valores entre 33 y 37 grados en Quintana Roo y de 31 a 35 en Yucatán y Campeche. Respecto a los vientos se espera que hoy tengamos vientos de componente oeste con una velocidad máxima de 10 a 45 kilómetros por hora. El ciclón Helen dejará ya de influir en nuestra zona hasta este fin de semana, pero también quiero informarles esta mañana que hay un frente frío que se mueve hacia la parte norte del Golfo de México y esto estará induciendo otra vaguada sobre la península de Yucatán que va a prolongar la inestabilidad atmosférica. ¿Qué quiere decir? Que van a continuar las lluvias. Vamos de lleno a la información de esta mañana en el terreno de la noticia nacional están convocando a estudiantes universitarios a una marcha en contra de este paquete de reformas polémicas constitucionales propuestas por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Esta marcha está programada para este próximo primero de octubre fecha importante. ¿Por qué? Porque es el día en el que Claudia Sheinbaum asumirá la presidencia de México. Esta marcha está programada a las nueve de la mañana, insisto, martes primero de octubre e irá de Hemiciclo a Juárez, al Monumento de la Revolución, según trascendió el día de ayer. De acuerdo con esta convocatoria, la marcha tiene, dicen, el objetivo de defender la democracia, los derechos humanos, la autonomía incluso de las instituciones y exigir con voz enérgica un futuro con derecho a la paz. Dicen que no tiene nada que ver con el tema de la protesta de Claudia Sheinbaum, pero en esta movilización están convocados, por ejemplo, estudiantes, le puedo citar, de la Universidad Nacional Autónoma de México, también se están convocando a los del Tecnológico de Monterrey, del Instituto Tecnológico Autónomo de México y de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, entre otras más que están siendo convocadas para esta marcha para el primero de octubre fecha. Vamos ahora al terreno de la información local. Se impone la mayoría de diputados del Partido Morena en el Congreso de Yucatán y han aprobado esta polémica reforma, la minuta del paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, la fusión, pero dicen que no es una militarización. Los diputados yucatecos del Partido Morena votaron a favor, dijeron sí, mientras que los legisladores del Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y el Partido Revolucionario Institucional están en contra de esta polémica fusión de la Guardia Nacional a las tropas del Ejército. Tras más de una hora de debate, confrontaciones y posicionamientos de todos los partidos, se sometió finalmente a un dictamen de forma nominal y así cada uno de los diputados a voz alzada votaron a favor o en contra de esta fusión. En total fueron aprobadas con 18 votos a favor y se registraron 16 en contra, es decir, se aprobó con mayoría simple. Vamos ahora al campo de la información internacional porque esta mañana también hay temas importantes. Están alertando por una escalada preocupante de contagios de la viruela del mono y le voy a compartir el panorama. La región europea de la Organización Mundial de la Salud ha revelado que de julio a agosto del 2024 sus casos de viruela de mono o Mpox han aumentado un 89 por ciento. De hecho, la Organización Mundial de la Salud detalló que todos los casos son de la antigua variante. Además señalan que España es el país en el que más han incrementado estos contagios de forma preocupante. Del 2022 al 2024 hay 106.310 casos de Mpox confirmados y 234 fallecimientos procedentes de 123 países de las seis regiones de la OMS. Las regiones de Europa y el Pacífico Occidental muestran ya el mayor aumento preocupante de forma mensual de casos en agosto del 2024 en comparación con julio con un 89 y un 68 por ciento respectivamente. Damas y caballeros, esas serían las noticias de esta mañana. Y por supuesto, cerramos con el decreto de este jueves. Descubre la diferencia entre la acción del no puedo y aún no lo hago. Damas y caballeros, soy Antonio García y como siempre, gracias primero por la enorme oportunidad que usted me brinda para poderle saludar, informarle y lo más importante, invitarle a que mantengamos abierta esta comunicación a través de estas redes sociales, las ventanas digitales. Jueves, ánimo, muy buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!